La contratación de Víctor Ibarbo por parte de la América de Cali fue toda una sorpresa para el fútbol local. Muchos consideraban que el jugador colombiano de 33 años se encontraba retirado, ya que llevaba un año sin competir profesionalmente. Sin embargo, la dirigencia y el cuerpo técnico de la América confiaron en su experiencia y talento. Víctor Ibarbo cuenta su trayectoria con experiencias en la Serie A de Italia y además tuvo el honor de representar a la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Su llegada al equipo dirigido por Lucas González no solo aporta experiencia, sino también una conexión con otros jugadores experimentados. Entre los compañeros con los que Ibarbo compartirá vestuarios se encuentran Adrián Ramos, Carlos Darwin Quintero y Lago Falke. Precisamente Ibarbo y Falke tienen una historia en común, ya que jugaron juntos en Europa. ¿En qué equipo y en qué año fue ese reencuentro entre Ibarbo y Falke? La respuesta nos lleva a la temporada 2015-2016, cuando ambos futbolistas coincidieron en la Roma, aunque solo compartieron cancha en dos ocasiones, esos momentos quedaron grabados en su trayectoria. Por un lado, Víctor Ibarbo llegó al equipo romano proveniente de otro club italiano, y aunque ese segundo año no tuvo mucha continuidad, dejó su huella en esos dos encuentros. Mientras tanto, Lago Falke se unió a la Roma en esa misma temporada, procedente de Genova, y tuvo una participación destacada, estando presente en 22 partidos. Cabe destacar que durante esa temporada la Roma logró finalizar en la tercera posición de la Serie A, solo por detrás de la Juventus y Nápoles. Fue un año lleno de emociones y desafíos para ambos jugadores, quienes ahora se reencuentran en el América de Cali. ¿Y tú qué opinas de este regreso?